Con el fin de restaurar los suelos afectados por el incendio forestal registrado en el año 2016 en el páramo de la sabana rubia de la serranía del Parijá, donde las llamas arrasaron con 200 hectáreas, dejando daño a la naturaleza, la Administración Municipal de Manaure Cesar está plantando 320 mil frailejones comunes, proyecto que se ejecuta en convenio con Corpo Cesar, la empresa Ecoapat S.A.S. y el consorcio Cebedeo. Consiste en implementar unas acciones de manejo sostenibles en el área del páramo de la serranía del Parijá con el fin de restablecer y restaurar las áreas degradadas y los ecosistemas que han sido afectados por la acción antrópica principalmente y estas actividades consisten principalmente en el encerramiento de unas áreas seleccionadas con antelación a la realización de la actividad, las cuales son las que han sufrido mayor afectación desde el punto de vista ecológico. Además del encerramiento, se está haciendo una restauración activa que consiste en el establecimiento o siembra de especies endémicas de la zona como son el frailejón, espeletia, paraginenses y también tenemos especies nativas como encenillo, digamos todas estas especies vegetales de árboles que se dan acá en la zona. Otra de las actividades, como les dije, dentro del encerramiento hay una contemplada que es el encerramiento para la restauración pasiva de áreas, es decir, se efectúa el encerramiento para que el mismo suelo se regenere de manera natural y con esto se evita que hayan una especie de presión que ejercen de pronto los animales, las vacas, algunas especies de mamíferos que pudieran afectar el terreno y de paso pues deteriorar el suelo. Teniendo en cuenta la declaratoria del Parque Regional Serranía del Parijal, el alcalde municipal decidió plantar los frailejones comunes en las zonas que fueron consumidas por el incendio, proyecto que tuvo una inversión de 4.900 millones de pesos. Cabe resaltar que el mismo contempla la reforestación de 600 hectáreas con 1.200 árboles nativos de la región, cedro y arrayam, entre otras especies. La protección a esta fábrica de agua da iniciativas y estrategias para que se formulen esta clase de proyectos, para garantizar en el futuro que nuestros frailejones no perezcan. Y esto que se está haciendo con Corpo Cesar, que es un gran proyecto y nosotros como alcaldía pues brindando las posibilidades de que se lleve a feliz término, este semillero y este replanteo de gran parte de la serranía del Parijal, sobre todo en la sabana rubia, en este páramo de frailejones, pues es algo que nos llena de satisfacción y orgullo y ojalá que se replique, si nos da un resultado positivo como todos esperamos, pues se replique en las demás zonas del país. Diomar Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Breda San Antonio, agregó. Lo más importante de este proyecto fue el beneficio y la participación de toda la comunidad. Muchas personas participaron en el llenado de bolsas, en el tema del vivero un 100%, también en el encerramiento de esas áreas donde se están haciendo las siembras. Ahorita mismo se están beneficiando en el tema de la mano de obra no calificada en lo que es la siembra directa del frailejón.